Live. As-salamu alaykum. Que la paz sea con todos ustedes. Bienvenidos al segundo episodio del podcast social de Islam in Spanish. Mi nombre es Jaime Mujahid Fletcher. Soy el productor ejecutivo de este podcast. Y conmigo aquí a la derecha, el copresentador, el hermano Abdurrahman Vega. As-salamu alaykum, hermano Mujahid. As-salamu alaykum. Un placer estar aquí con el hermano y también atrás en los controles está Alex. Buenas noches. Mashallah. Este podcast se trata de temas sociales. Y en este segundo episodio vamos a hablar de lo que es la herencia o cómo conservar la herencia latina, hispana. Estamos empezando el mes aquí en los Estados Unidos de la celebración de este tema. Hispanic Heritage Month se llama en inglés el mes de la herencia hispana. Y hay mucho que en realidad dialogar cuando se trata de temas sociales. Porque aunque estamos celebrando, empezando aquí el 15, o por decir, están como dando a conocer aquí en los Estados Unidos, ¿verdad? Que en realidad hay una diversidad de que existen latinos de Latinoamérica y todo ese tipo de cosas. Pues también hay unas realidades que suceden a nivel social. Entonces, vamos a hablar un poco de esto. Tratar de reflexionar y beneficiarnos un poco como personas, como residentes, como seres humanos, de todo este tipo de cosas que a veces se pasan por alto. Exacto. Alex, ¿estás cambiando, verdad? Bueno, aquí en este primer tema o en el tema de hoy, por la primer parte, vamos a hablar un poco de, solamente como para reflexionar un poco, ¿qué se te viene a la mente cuando piensas en la palabra herencia? Oye, ahorita que lo mencionas es algo bien importante porque a veces son cosas que a veces uno tiende a celebrar y no medita en ello. Y hoy día que estábamos tocando, revisando un poco de esto, empecé a pensar en verdad, ¿qué se viene a la mente? Herencia latina. ¿Qué heredamos nosotros? Y personalmente, te puedo decir que lo que vino a mente fue esos principios, ¿no? Que creciendo tuvimos como personas que fuimos nacidas en parte de Centro y Sudamérica. Eso es lo que me vino a mente, prácticamente, es herencia de que se está perdiendo un poco de ella, ese respeto, ese amor de familia, ese vecindario. Los valores, entonces. Los valores, se puede decir, señora. Que hemos visto de que se han ido como perdiendo. Bueno, ahorita que estamos en este tema es una buena oportunidad de como personas reflexionar en ello para volver tal vez a centrarnos en lo que es sólido, lo que es válido, lo que es concreto. Y no perder al menos esa identidad desde ese punto de vista. Interesante. Entonces, para ti se te viene a mente lo que son los valores como herencia. Hay gente que piensa que la herencia es como un patrimonio, ¿verdad? O sea, un edificio, que algo fue heredado de la cultura de otra gente, ¿verdad? Esto se ha visto, desafortunadamente, que es la tendencia de lo que ocurre cuando un hijo hereda de su padre algo de fortuna. Normalmente tiende a malgastarlas. So, vinieron muchas cosas a mente, en especial en lo personal, porque en verdad, por lo que uno trabaja es lo que uno tiende a valorar. Ahorita no debe ser la situación para todos y cada uno de nosotros. En este momento, lo que vamos a hacer hoy día, podemos tratar de beneficiarnos los unos con los otros, en verdad, en pensar y tratar de retener y trabajar tal vez para los que están prontos a seguirnos en esto. Listo, listo. Entonces, vivimos aquí en los Estados Unidos y hay ahorita un conflicto cuando se trata del tema de inmigración, cuando se trata del tema de diversidad. Y los hispanos o los latinos, como los llamen aquí, o los descifren, están tratando de, a veces, hacer cosas, hasta en el census, por ejemplo, de tratar de añadir, trataron de pasar una política, de añadir una pregunta, si la persona es ciudadano. Y lo rechazaron, es decir, quitaron eso de ahí o no pasó lo que fue esa, esa ley. Pero de todas maneras, hay personas que no van a contarse en el census por tener miedo de que se les va a hacer una perseguidera por no tener papeles y este tipo de cosas. Aquí en los Estados Unidos, ¿cómo es diferente nuestra herencia? Vamos a decir, ¿cómo piensas que es diferente la herencia? Si uno está en Colombia, los valores muchas veces son cotidianos. La gente piensa que, bueno, así es uno. Sí. Y cada persona tiene sus costumbres, de acuerdo tal vez a su nacionalidad, donde viven o lo que sea. Pero cuando vienen acá los Estados Unidos, ya todo el mundo está. Sí, se da cuenta de que no era así. Cuando llega aquí a otro escenario, se da cuenta de que había algo único, algo especial en lo que estaba ocurriendo en su medio social. Ahorita que tocamos ese punto de la palabra herencia, sí, estaba pensando yo que, ¿de quién hereda? ¿Quién reclama? ¿Quién tiene ese derecho de reclamar algo de un familiar? Primario, el hijo principalmente tiene un más derecho tal vez que un nieto y entre más se aleje el lineaje, lógicamente más degrada la oportunidad de poder heredar de ese sujeto. Si pensamos en esto como personas ahorita, nos damos de cuenta de que habían personas nativas aquí antes de que hubieran fuerzas extranjeras en esta tierra. Por ley, por herencia, esto que tal vez se está discutiendo ahora de quién es el propietario, quién no, corresponde a aquellas personas que están siendo empujadas, están siendo prácticamente aisladas de una manera u otra. Es bien interesante, pero al mismo tiempo, para ir a reclamar una herencia uno tiene que probar por medio del DNA, si es el padre o qué tipo de relación tiene. Lo más neutral para poder reclamar esa herencia sería tratar de reclamar esos mismos principios que daron esta gente que en un principio fueron tan gentiles de permitir que otros llegaran, tomaran beneficio de lo que era la tierra, ¿verdad? Creo que una de las cosas que podemos heredar de esto, una de las cosas que podemos reclamar de esta situación es esos principios, volver a ellos, tener esa amabilidad para esta necesidad, no importa de dónde venga, ¿verdad? Yo creo que hay muchos otros puntos en los que podemos beneficiar de ellos, pero sí tiene que haber una conciencia de meditar en ellos, ¿qué fue que heredamos de nuestros padres? ¿Cuáles fueron esos principios que hicieron a esa América grande y tratar de regresar a ellos? Listo, ahorita en este segmento lo que vamos a hacer es, vamos a compartir con las personas que nos están siguiendo aquí, algo que acaba de salir en un canal de televisión de niños. El canal se llama Cartoon Network. Este canal pues es internacional, en realidad la familia allá en Colombia lo ha visto y pasó algo muy particular aquí de que, le voy a dar una introducción al video aquí antes de mostrarlo. Me llegó un mensaje por Facebook de una productora ejecutiva de este canal, de Cartoon Network. Entonces menciona que querían celebrar por medio del canal, pues que usualmente son muñequitos o lo que sea. Quería mostrar la diversidad de los latinos aquí en los Estados Unidos y me pidieron a ver si podía filmar ahorita, mientras que estábamos en pandemia, ¿verdad? Sin salir de la casa y todo eso, si podemos filmar en casa, especialmente pues a mis hijas, porque pues llenan un rango de diversidad, siendo que son de padres que emigraron acá. Sí. ¿Verdad? Ellas han nacido aquí, son americanas, ¿verdad? Pero también son colombianas o latinas y también son musulmanas. Sí. Entonces, aquí para poder dialogar un poco. Tú no has visto el video, ¿verdad? No, vi parte, pero no he tenido el placer de mirarlo todavía. Ahorita te lo estamos dejando para ahorita, para verlo en vivo aquí con la gente y lo vamos a compartir ahí. Entonces, vamos a ver este video y queremos reflexionar un poco de que los niños, cuando se trata de esa naturaleza de ser niño, ¿verdad? O sea, el tipo de cosas que están haciendo los adultos, a veces los niños ni saben. No, es otro mundo totalmente diferente. Es otro mundo. Ellos no saben, mejor dicho, hacia dónde se dirigen ya cuando maduren y todo. Pero es interesante ver este video y después lo podemos dialogar. Dios mediante. Listo. Claro, claro. Alex, a ver, vamos a ver el video ahí de Cartoon Network. Listo. C浮ar, ¿verdad? C浮ar, ¿verdad? I just love my sister so much, I just love my sister so much I have a lot of calories I am close, but my mom knows me I don't know what I'd do without them I have a lot of fun activities We mostly do salsa But it's not the salsa But it's not the salsa Mmm, delicious Cooking and baking is a way for me to spend more time with my grandmas especially A tradition that my family has is to make naca tamales every Christmas Every New Year's Eve, we would grab a suitcase and run around the block Which means we would travel a lot next year Family is very important in our culture We always love to be together I think it's important to keep families together Families should be people that love you and support you no matter what The favorite thing about being Mexican-American is that I can communicate to other people that speak English or Spanish My mom's dad is Japanese My mom's mom is Colombian My favorite phrase in Spanish is te amo Because my mom and my grandma always say it to me It means I love you Be proud of who you are Because you are unique Your culture is unique Embrace your culture and love your roots Be proud to be Latino Estoy orgullosa de mi familia And you're proud to have two different cultures We are Latinas, Muslims, and we are American If you're in half a Latino or Latino, you should be really proud of that I like the income of me in Japanese I'm proud to be part of the Hispanic and Latin community I'm proud of my family Happy Hispanic Heritage Month With a big thumbs up Bye everyone Keep searching for what you're drawn to Because of the army Bueno, entonces Ahí podemos ver una de las grandes lesiones Porque en verdad Esos niños que tienen ese conocimiento Al menos son más flexibles, ¿verdad? En su medio ambiente Para entender de que todos somos parte de esta gran familia que es América Es algo que estamos en una gran necesidad en particular en estos tiempos Donde hay tanta discriminación, se podría decir, los unos con los otros Yo creo que una de las cosas que pasa cuando son niños Tal vez naturalmente un niño quiere quitarle como un juguete al otro Los papás vienen y le dicen que tiene que compartir O no pegarle al uno Cualquier cosa así Es decir, hay una instrucción La naturaleza de que esto es mío Está ahí Pero ya cuando crecen Los seres humanos Si no saben los principios de compartir O de diferenciar Cuando hay un problema Ahí es donde ya no hay nadie que venga como a instruirlos Ya actúan De forma que Sí, porque desde ese Usted sabe que es esencial de la forma como uno Fue levantado o criado Se puede decir Para quien uno es como persona ya mayor Eso es prácticamente el fundamento de su carácter Y todos esos principios que usted ve Creciendo Empieza a implementar Las medidas se van desarrollando Eso definitivamente es un factor Primario De que entendamos cuál es esa herencia Y empecemos a citar la misma A reclamarlo Pero no simplemente de boca O verbalmente Empecemos a reclamarlo Pero como en implementación de esos mismos principios Que llevan a un mejor entendimiento Vemos de que Esa actitud de tratar de decir Yo o mi país No lleva a ningún lado Porque dentro de esas mismas naciones Hay una gran variedad Vimos allí en el video Que había niñas afroamericanas Imagínate Hay una colombiana china Colombia era japonesa Japonesa Un niño que dijo que era ¿Qué? Era mexicano-palestino Imagínate Imagínate Que entonces ya cuando hay un lazo así familiar Ya sabe que una persona de esa familia Rara inclinación va a tener A tratar de discriminar Tal vez en contra de alguien de otro país Porque entiende que esto es urgente Sí Somos parte de una gran familia Eso es el principio en sí De aún De allí De esa edad Es crítico Y es básico Esencial prácticamente Para que se radique Todo esto que estamos viendo Hoy por hoy Yo tengo Al frente de la casa mía Tú lo has visto Lo has conocido Al vecino que tengo ahí al frente Sí Definitivamente Es retirado ¿Verdad? De la policía Y él estuvo Toda la carrera En la policía Desde joven Entonces Ahora que ya está retirado Yo a veces hablo con él Y me cuenta historias Y el hombre es afroamericano Ya Al El vecino que está al lado mío Tú también lo conociste Es de Honduras Sí El otro que está al otro lado Es de Bangladesh Y son musulmanes El que está a diagonal Vietnamita Vietnamita Los que tienen un árbol de papaya En frente de la casa Los vietnamitas Y al frente mío El policía Jubilado afroamericano Y al lado de él Hindús Wow De la India Entonces Un hispano Surasiático Vamos a decir El de Bangladesh Y el de la India Tal vez entendiendo Que en el pasado Pues Bangladesh Y Pakistán Y todo eso Se deriva La India Sí Sí Los vietnamitas En la esquina Hay un chino Y el chino No es igual al vietnamita No Claro que no Entonces Houston se categoriza Como la ciudad más diversa En los Estados Unidos Ahorita Sí Y el vecindario Donde estamos Que crecimos aquí Eilif Es uno de los más diversos En todos los Estados Unidos El vecino mío Me contó algo Me dijo Cuando él estaba en la En la fuerza Pues de La policía Policiaca Dice que él se dio cuenta Que habían Personas Que eran anglo ¿Verdad? Blancos Que se metían a ser policías Para legalmente sentir Que podían entrar A vecindarios Donde habían Los Las personas De color Es decir Los hispanos Los morenos Y les daban Garrote Es decir Les pegaban Esto es Los sesentas Oh Estaba fresco Ya Los sesentas Sí Entonces Él me dice Que Yo le pregunté ¿Y tú no les decías algo De Por qué hacen eso? Porque él siendo policía Sabía que estaba pasando eso Él estaba viendo Lo que estaban diciendo En las noticias Recién Y él dice Todo eso Es lo que Ha venido pasando Hace muchos años Sí Ya tiene un tiempo Entonces Él me mencionó Que eso Se tiene que aprender Eso no es natural Se aprende Dice Si tú agarras Cuatro niños De diferentes partes Y me está diciendo Los vecinos ¿Verdad? Sí Agarras un niño De 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 Americano Tal Y si viven En la misma Casa Y se le dan Los mismos Principios De Respeto ¿Verdad? Y de Ese tipo De Equidad Basado en Que se Respeta Al uno Y el otro Dice Esos niños Crecen Y van a Tener eso No es Que Son porque Son de ahí O son de allá Dice Esta gente En la fuerza Policíaca Él les preguntaba Que por qué Hacían eso Y muchos De ellos Naturalmente Decían Que cuando Se sentaban A comer Había odio Contra esa gente Y tal vez Ellos no les Caen bien Esto que tú Estás mencionando Yo lo mencioné Hace días Porque siempre Que se habla De esto Racista Tiende A atender Cara Siempre se le da Un rostro Y se mira Y se dice Esa persona Es racista Y dentro De los peores Es importante Que uno Reflexione En ello Porque a veces Estas cosas Que uno dice Sin medir Tal vez Palabras Son la influencia De nuestros hijos Palabras Tal vez Como Muy usuales Como Chúntaro Y este Gradante Para cualquier Persona De esa región Se sabe De que Se está Hablando De una persona Tal vez Ignorante Tal vez Campesina Y se usan Estos Términos Para dirigirse A A una persona En particular Y es muy usual Y muy corriente Que entre los latinos Hagamos esto Y no quiero Hacer la objeción Simplemente Quiero traer Ciertos puntos A la mesa En especial Que creo Que uno De los beneficios Que hay hoy Por hoy Con todo este Ambiente Que se está Viviendo Es el hecho De que Nos hemos dado La oportunidad Y el valor De tener De hablar De esto Abiertamente Es uno De los beneficios Que puede haber Este tipo De cosas De degradaciones De otras Gentes Basado En nivel Social O Color de piel Es algo Que ocurre Muy a menudo Y uno No lo relaciona Que esto Lo que está Criando Prácticamente O alimentando O fomentando Sus principios En los niños Alguien No hizo un comentario La hermana María José De Olivera García Los niños Son como Un papel En blanco Donde los adultos Escriben Wow Muy elocuente Es algo muy profundo Y es algo cierto Y desafortunadamente Este tema Esperamos de que tenga El objetivo Y el beneficio Que tenemos en mente Que es de traer Algo de conciencia Y por primera vez Abiertamente Antes tal vez De tener esa pregunta Hacia afuera Tal vez meditemos En ello Mientras estamos Escuchando el programa Y revisemos Muy profundamente Para que de esa manera Reclamemos esa herencia Que tenemos como latinos En verdad que Uno creciendo Nunca vio este tipo De manifiestos De discriminación racial Al nivel que se está Viendo ahorita Porque había unos principios Habían principios morales Que no dejaban Que eso sucediera Un día Se me pidió Ir a hablar En una Una high school Una secundaria Porque un gran número Lo de esto De esto De lo otro Entonces Un profesor Resulta ser anglo Le mencionó Al principal Que es vietnamita Que a ver si traían A alguien Para poder hablar Con ellos Que hablar español Entonces una señora Este señor Era uno de los confederados Que quería prácticamente Mantener a los morenos Trabajando en las plantas De algodón Y ahorita Y estamos en el sur Del país Y ahorita Ahorita Imagínate una sensación De esa Menos mal que no fui para allá Y mira Mira que con la conciencia De lo que está pasando Hoy en día Le cambiaron el nombre Al colegio Se llama Se llama ahorita Wisdom High School Sí Tiene que empezar De sabiduría Tiene que empezar A ver una Tiene que empezar A ver una concentración De todo este tipo De cosas Porque a veces Tal vez Las personas que llegaron De otro lado Ni relacionan Quien era este individuo O cual eran sus principios Exacto Ahora Cuando yo fui a hablar Es muy interesante Que un Profesor anglo Que no es musulmán Pero habla Suficiente español Para él hacerse Entender E inclusive Está enseñando Muchas veces Pero él quería Que alguien de su cultura Viera hablar Claro Porque juega Juega un papel Muy muy esencial De que uno escuche De una persona Que también Habla el español Como uno Definitivamente Exacto Otra persona Se va a ver todavía Como un extranjero Como un extranjero Este tipo no No puede relacionar O no sabe Que nos está hablando Y cuando yo me siento Ahí en esa clase Yo les dije Un poco de mi pasado Lo que yo había crecido aquí Había hecho Y tal Entonces Pusieron atención Pero cuando yo les pregunté Que cuánta gente Ellos conocían En su país Que eran De color Mejor dicho Tal vez hay gente Oscuras Ya Sí Pigmentos Pero no Afrodescendientes Sí Y muchos de ellos Dijeron que no habían Visto Nunca No Es su primera experiencia En pocas palabras Honduras Algunos Salvador Tal vez no hay mucha gente De color No sé ¿Cuántos mexicanos Afrodescendientes Conoces Personalmente Ni uno He visto programas Donde he visto El área de Veracruz Que hay muchos afroamericanos Y en Honduras También hay una isla En particular Donde hay muchos afroamericanos Pero por ejemplo En Panamá Es muy común Ver gente Afrodescendiente En Colombia Oh sí Pero estos muchachos En Centroamérica Mencionaron que no Entonces yo les dije A ellos Si ustedes Nunca han visto Una persona así No se pueden poner ahí A hablar de ellos De tal manera Porque Si supieran Yo le dije Estaba hablando De una muchacha Si supiera ella Que tú estás diciendo eso Hasta la misma muchacha Te pega Si te cae encima Te cae encima Y no solamente ella sola Sino entre cinco Claro Y estos manes Ni sabían eso Ellos solamente piensan Que llegaron aquí Y pueden hablar Y pueden todo eso Pero aquí una persona De color Que escuche Que alguien le dijo Algo de color Pues es un problema Y esta gente no sabía eso En las escuelas Definitivamente va a haber Un problema Va a haber Aficiones Pero mira Esa actitud De 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 este tipo De cosas En especial Lo que sucedió Con la gente Es que vinieron De centro Y suramérica Se creó Un ambiente O una cúpula De defensa Porque normalmente Eso es lo que hace La persona que es bully Él está tratando De protegerse Para no ser él El empujado ¿Cómo se dice bully? El que El que le está tratando De pegar a todo el mundo El abusador Puede ser Sí, sí, sí Se puede decir más bien Claramente en español La persona que abusa De otros Ajá El que le gusta pegar A lo más pequeño Exactamente Las hacen bully Y siempre están tratando De resaltar algo Que creen Es un defecto En el otro Para ellos mismos Protegerse de los mismos Es cuestión de inseguridad Inseguridad Se vuelve Vuelve todo A saber de dónde vienes Cuando tú sabes De dónde vienes Y no debe haber Una manifestación De orgullo Pero sí debe haber Una manifestación De aprecio Por lo que le han enseñado A uno Como Como quien dice Ser el mejor Dentro de los dos hombres ¿Verdad? Si alguien agrede uno Verbalmente O vulgarmente Uno no va A bajarse ese nivel Tal vez usa Palabras más concretas Para expresar Lo que está sintiendo Y no tiene necesidad De llegar a las mismas Que llegó la persona Que le está insultando Porque no necesariamente Uno tiene que responder De igual manera Para hacerse claro Y hacerse sentir De que está reclamando Sus derechos Este tipo de falta De regresar a esos derechos A esa herencia cultural Que tenemos Que es muy Uno ve este principio Por centro Y Sudamérica Es como le enseñaban A respetar al vecino Exacto Era una obligación Era un derecho Que la persona De su vecindario Tenía sobre uno Que él mismo Le corregía Hoy por hoy Vemos de que Se ha desaparecido Se ha diluido tanto Que hasta el punto Que ya Una tía No permite Que a su sobrino Se le Si Que la otra hermana Le vaya diciendo Nada a su hijo Si Y eso lo vemos Dentro de la familia Imagínate a nivel social Antes era Que si el vecino Venía Y le había No solamente corregido Sino que lo había Agarrado bien duro Si de las orejas Bien Si A veces lo llevan A uno de las orejas A la casa Y los mismos papás Le decían Al mismo vecino Le decían Al mismo vecino Si A usted cuando lo vea Dele Y le daban Sobre lo que El vecino le dio Le daban a uno arriba Si Nombre Era una cosa Totalmente diferente Pero entonces Esto Y es un gran problema Esta cosa De las escuelas Un gran problema Vemos como hemos visto Ahorita calmado Porque estamos en otro escenario De 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 Trifulcas Pero Esto Esto ha llegado a un punto De De epidemia Se puede decir En las escuelas Que ya los niños No pueden tener un lugar Donde sanamente puedan aprender Precisamente debido a eso De que hay un niño Que está siendo empujado A tal punto Que va y comete De los desastres Que hemos visto Si Eso es algo muy serio A pesar de que la gente Se sigue quejando Y preguntándose Por qué Pero no volvemos a eso Que es verdad La solución Para todo este tipo de cosas Parte de lo Del tema hoy De esto De la herencia Hispana O como latinos Para conservarla Una de las cosas Que noto Por ejemplo Bueno este canal Es en inglés Cartoon Network Cuando Me contactó La La productora Eventualmente Cuando Tenemos una junta Para ver Cómo se va a llevar a cabo Tal vez no han visto Latinos Musulmanes Ya Y es una Un segmento Pequeño Dentro de los latinos Pero Está en la misma raya Para ellos En diversidad En relación a Latinos LGTB La comunidad La comunidad Invisible Sí Entonces Ellos Para ellos Es decir Los Estados Unidos Para ellos Representar la Pluralidad Que existe Entonces hay que Tener a todo mundo ¿Verdad? Sí Entonces en esos aspectos Cuando se va a la justicia social Muchas veces Los grupos Que están iniciando El tipo de movimiento Que se ve Es gente De una comunidad Que a veces Están formando Una plataforma Donde otros Vienen Por un principio Pero ahí es donde Se ven Es decir Pueden haber Diferencias en Credo Diferencias en Estilo de vida Pero Cuando hay un principio De justicia Entonces Convivir Dentro de ese Movimiento Ahí es donde Ya algunos Podrían decir Bueno Esto será Que va a comprometer Mis valores Mis principios Mis principios Valores Yo creo Sí Entonces con los niños Ahorita que estaban hablando Es decir Una niña ahí Cuando uno la ve Se ve blanca en color Pero dice que es Colombiana Japonesa Sí Es decir No parecía japonesa No parecía Lo que uno piensa Colombiana Sí Pero Shakira Que es colombiana Del mismo color de piel ¿No? Sí Entonces hay una Bueno Y pues Shakira Viene de una Descendencia Libanés Y Barranquilla De la ciudad Donde es ella Hay personas A un nivel Muy alto Libanés Descendencia Tal vez cristiana A veces musulmán Sí Que han tenido Un impacto Que es parte De la herencia De lo que nosotros Tenemos en las tierras De nosotros Definitivamente Porque hay Hablas también Hay variedad De comidas Y de costumbres También Sí Exacto Entonces En Colombia Por decir Ambos somos colombianos Vamos a hablar De que tal vez En una época anterior Se le llamaban Los turcos Pero eran los musulmanes Sí Le decía Si alguien es buen negociante Usted es como un turco ¿Verdad? Y el turco Es el que está dando En consignación Dejando que la gente Haciera pagos Y estaban vendiendo carpetas Ajá Ahora pues uno Se da cuenta Tal vez Esa conexión Estaba con el medio oriente De las carpetas Que mandaban Y todo Entonces dentro De nuestra herencia Esta cuestión De que solamente Somos puros De una raza Ajá Tú sabes que Por experiencia propia Uno cuando empieza A enterarse De ciertas Un poco de historia La primera reacción Es de un poco De ira Tú sabes Se frustra Y si eso no se canaliza Termina en En lo que vemos La mayoría de la gente Es que empiezan a tener O ser expuestas Un poco Del conocimiento O la historia En sí La primera reacción Es como de De frustración Ajá Y llegué a un punto En mi vida Donde me sentí De esa manera Empecé a Prácticamente a leer Lo que uno a veces No acostumbra Hacer Fui expuesto Por primera vez A esa película Raíces Ajá Una historia Que uno no Lógicamente No conoce Ahí ese puerto Que tú mencionas En Barranquilla Normalmente Por donde entraba La mayoría De los cargamentos De esclavos De esclavos La mayoría De los afroamericanos Que están allí Definitivamente Culturalmente Vienen de esa herencia Sí Y afroamericanos Porque estamos En las Américas Sí Suramérica También es un afroamericano El conflicto Que yo tenía Era que yo tenía ahí Tú conociste a mi sobrino Mi sobrino Cuando estaba pequeño Él tenía su cabello rubio Verdad Entonces se van ahí En la caja En medio Un montón de negritos Ahí Y en Buenaventura Sí Entonces decían Que tal vez pensaban Que yo había tenido Un hijo acá Y lo había mandado Para allá Para que mi mamá Lo criara Entonces imagínate Cómo saca Ese man de allí Si es el El nieto Es el sobrino Sí ¿Qué hacer con ese tipo De gente Si uno empieza A reclamar Sangre pura? Así es ¿Qué va a hacer Uno con sus propios Familiares? ¿Qué va a hacer Uno mirándose En un espejo Que es una realidad Literalmente Claro Interesante La diversidad Hace eso Prácticamente Cuando en especial Mi hermana También la conociste Cuando a ella le toca Mostrar quién es su mamá Y dicen Bueno ¿Y qué pasó aquí? ¿Sí? Porque es el día Y la noche Pero Imagínense Ella en sí Quiere mucho a mi mamá Y Oye ¿Qué va a hacer? Claro Pero una persona Que tiene esa Esa herencia Que sabe de dónde viene Se le va a hacer difícil ¿Cómo tú reclamas Pureza de Si ves que tu mamá Es una afroamericana En sí O tu tío Es una persona Que tiene los ojos verdes ¿Qué haces tú allí? Pero como había Un valor de familia Antes Se entendía Que eso era Parte de la misma Y de la localidad Donde es mi mamá En personal Hay primos Que tienen los ojos verdes Y cabello liso Imagínate que mi abuelo Tenía ojos verdes Ah pero tú tienes Un porqué Porque Los Fletcher son alemanes Los Fletcher Eso Los Fletcher Vienen de Inglaterra Sí Hace cinco generaciones antes Pero yo por ejemplo Ya Ya perdiste los ojos Ya perdiste los ojos verdes Ni los ojos Ni Mi abuelo Era Diz que Más blanco Es decir Claro Entonces Esto de la herencia Y ahorita También le vamos a A tomar algunas preguntas O comentarios De aquí De la gente Que nos está siguiendo Por las redes Lo que es la herencia Entonces hispana O la herencia Latina Vamos a decir ¿Cómo se conserva esto? Porque si se trata De uno Cambiar De color No se va a poder ¿Verdad? Yo he tratado hermano ¿Se has tratado? Sí, sí, sí Hay una crema Yo te dije He estado usando una crema Muy buena Y noté un poco el cambio Porque ahorita como Sí, sí Ahorita hay un problema Entonces No, no, no La crema que usaba Michael Jackson No, no Esa no, no Hay una crema Que es muy eficaz Para perjudir Me estaba funcionando Pero volví Salía el sol Y volví Me quemé Entonces no Ya no Ya de eso De lado No tratar Porque estamos viviendo En un ambiente Bastante pesado Pero no creo Que va a haber Una solución A eso Para nada Simplemente Andar con más cuidado Vamos a ver Quién tiene Cualquier comentario Cualquier pregunta Del público Que nos está siguiendo Aquí en las redes Estamos hablando De cómo conservar La herencia Y sería bueno Ver qué piensa la gente De cómo conservar La herencia Hispana Sí Estamos en este mes De En los Estados Unidos Celebrando lo que es La herencia Hispana O la herencia latina Y los niños Es muy interesante Ver que son Muchas veces Inocentes De lo que está pasando Con los adultos De nuevo Claro Definitivamente Y esa diversidad Como la están compartiendo Ahí Qué bueno Que pudimos Por primer vez Ahorita Introducir Un latino O latinas Que resultan ser También musulmanas Eso Mejor dicho Hasta la familia De nosotros Que no es musulmana Les agradó mucho Sí El conocer En verdad En verdad Saber de quién Estás heredando Es crucial Porque Pues lógicamente Abarcas Y te haces propietario De tu herencia No sientes nada más Que una gratitud Por la misma Entiendes De que es Ha sido un montón De diversidad Entiendes De que han habido Empujones De ambos lados Tanto los que vinieron Como los que estaban En una En esta localidad Todo eso Uno capitaliza En lo que es Bueno Y definitivamente Lo que yo puedo decir En general Es de que ha habido Un principio bueno Lo cual era Ese Ese vínculo De familia Desde norte Hasta centro América Porque lo mismo Sucedió aquí Sí Habían personas Que Familias que A veces patrocinaban A personas de centro Y sur de América Es decir Lo que uno le llamaba Los padrinos Tenían agencias Que daban Daban ayudas Adotaban a un niño Como padrinos Y estaban supliendo Algunas de sus necesidades Como escuela Yo me beneficio Eso en personal Por eso estoy hablando De ellos Tratar de Reconocer De que allí viene Le da uno Una Una actitud De gratitud Se podría decir Vea pues Que dice la gente Alex Quizá hay algún comentario O pregunta O también pueden hacer Preguntas personales De cualquier tipo Sí Aquí tenemos El hermano Hassan Ibn Yusuf Meza Dice Educando a los niños Sobre las buenas costumbres De los países De sus padres y abuelos Eso es una forma De conservar ¿Sabes quién es este Hansa Yusuf? Este también es otro moreno Allá de No ¿Cómo se llama el hermano? Ese es Hassan Es el Hassan Hassan O es Hassan de Dallas Hassan Ibn Yusuf Es de Dallas Hassan Ibn Yusuf Yo quiero que se Quede claro que esto De la crema es una broma No vayan a pensar Que si está el tema Para que no vayan a pensar ¿Cuál es la crema? ¿Cuál es la crema? No, ya están buscando en Amazon A ver Algunos están buscando ahí ya No hay problema Que no vayan a preguntar ¿Cuál es la crema? Porque no hay tal cosa ¿Ese era Hassan de allá de Dallas? ¿Cuál es? Ah, qué bueno Saludos hermano Un paisano Listo Aquí tenemos La hermana Zuli Dice La auténtica riqueza Del ser humano Es el bien Que hace al mundo Bendiciones hermanos Que los proteja Saludos desde México Masha'Allah 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 Mucha sabiduría ahí Uf Y eso me hizo Recordar Que la La única herencia Que dejan Los profetas Es el conocimiento Los profetas No dejan Herencia De riquezas De patrimonios De esto Es el conocimiento Por eso los heredores De los profetas Son la gente de conocimiento Entonces esa riqueza Es increíble Verla de esa forma Y también Cuando una persona Ya fallece Y uno va Y las tumbas Están ahí Todo Que tanto No contribuyeron Esos seres humanos Que terminaron ahí Que hubieran podido Haber hecho Que se lo llevaron A la tumba Por miedo De lo que se le iba a decir Definitivamente Ese es el Ese es el Ese es el legado O lo van a recordar Por algo bueno Que hizo O lo van a recordar Por algo malo Que hizo O lo van a recordar Por lo que no Trató de hacer No hizo nada Es decir Simplemente fue Un espectador Exacto Entonces Eso si es de cosa De algo De Algo común Que cualquier ser humano Pueda Pueda afectar De que no contribuya Que porque lo que la gente dijo Que por la dificultad Que iba a ser el reto Pero hay gente Que se va a la tumba E hicieron todo Lo que pudieron Para sacar Lo que tenían que hacer Y esa riqueza Se puede contribuir Para conservar Ojalá Algo de bien Y la falsedad Muchas veces Se va O se evapora Y algo de bien Puede surgir Y continuar Nosotros nos estamos Beneficiando Hoy Por el sacrificio De tantas personas Que empezaron A implementar Al principio No importándoles No ser vistos En un magazín O una Una revista Si O en una En un noticiero Ni nada De este tipo de cosas Simplemente estaban Trabajando constantemente Con el objetivo De que hubiera mejor mañana Para sus hijos Y para sus nietos Y para los que estaban Por venir Definitivamente Exacto ¿Alguna otra por ahí Alex? Aquí dice La hermana Norma La crema Para los colores De la piel Es el amor Pues aquí tenemos El hermano Sergio Si se Descolonizará La educación Las nuevas generaciones Sabrían que Los pueblos Originarios Provienen De Asia Y eran más Civilizados Que los Invasores Europeos Eso es un tema Profundo Lo que está pasando Con el tema De la institucionalidad Del conocimiento Hoy en día Hasta los colegios Públicos Están tratando De segmentar Más Y abrir más Lo que es El margen Socioeconómico Dado Dado a que Las zonas Donde vive la gente Es donde dicta Que el niño Puede ir a estudiar Entonces las zonas De bajos recursos Si Mantienen En ciertos Colegios Hay colegios Donde están Ahorita Tratando de Transferir Un poco De los que se Salvan Si son buenos Estudiantes Y esos son Los colegios Charter Aquí Como el piloto Que tenemos Aquí Como el que está Aquí al lado Si señor Entonces el Charter School Aceptan solamente Algunos Que tengan Ciertos grados Entonces Los que son Mejores No los que están Emproblemados Tal Pueden venir acá Si todavía es gratis Y Los que pueden pagar Para el colegio Ya Privado Verdad Eventualmente Tienen un círculo De gente Que dado A un alcance Económico Están Podiendo Bueno Posicionar al muchacho Al punto que ya Cuando vaya a estudiar Están estudiando ya Con los empresarios Y la gente que Si ya tienen Definitivamente Su medio ambiente Le va Le va Le va a Le va a regir Le va a ser como Le va a servir De un fundamento Si le va a beneficiar Ahorita que tú estabas Mencionando eso Entonces volviendo A esto de esta herencia Y Ahora que nosotros No sabemos Que hacer el uno Con el otro Porque nos Desafortunadamente Este desastre Nos obligó A estar en familia Sería importante Reflexionar De la pandemia La pandemia Si Debido a eso Ahorita la gente No sabe Cómo convivir El uno con el otro Todo el mundo Está con ganas De que se termine O se busque una solución A esto Pero es para poder Regresar a nuestros hijos A que alguien más Les cuide Y que alguien más Les eduque Esto Esto es de regresar A esta herencia De verdad Los niños Se tuvieron que quedar En casa La gente está pagando La gente está pagando Dinero para que encuentren Una vacuna rápido Pero es que el hecho Que quieren que los niños Regresen a la escuela La gente no sabe Qué hacer Literalmente Bueno hay un tema Social también De que los niños Estando solamente pegados A tecnologías Difícil Que no tengan Ese tipo de interacción ¿Verdad? Pero si es cierto Es decir Si los niños Si un bebé De dos años Un año Las mamás y papás Están trabajando ¿Quién los está educando? Oh si Antes Antes por un periodo de tiempo Eran los cinsos Antes de toda esta revolución De los celulares Los cinsos Criaron una generación Se puede decir De Lo que se consideraba Una rebeldía Pero comparado con los cinsos Lo que estamos viendo Hoy Por hoy Es El cinsos es el papa ¿Verdad? Uno ha visto De verdad Ese crecimiento Y esa falta De tener Ese eje familiar Y ahora que tenemos La oportunidad De rectificar esto Estamos tratando De salir de nuevo Volver al mismo molde ¿Sí? Sería importante Que tuviéramos en cuenta Y recordáramos Algunos de esos principios Que nos enseñaron A nosotros creciendo Para que algunas De estas aflicciones O males Que estamos sufriendo Como sociedad Empiecen a diseminarse No creo que vaya a ocurrir De la noche a la mañana Estas son cosas que son Alimentadas en 10, 20, 30 años Llevan años decayendo Sí Pero al mismo tiempo De igual manera Pueden ser reversiadas ¿Verdad? Pueden ir Y empezar un proceso Sí Se puede empezar un proceso De reversidad De todos los acontecimientos Que vemos hoy por hoy ¿Cómo será que están tratando Con esto los indígenas? Por allá en las montañas ¿Será que les está...? Se ha visto manifiesto Se ha visto un gran movimiento Indígena Aún en Estados Unidos Ya ves que Las tribus navajos Con las medidas que tomaron Han podido controlar El riego de esta enfermedad En Colombia Ahora ya estuvieron en la capital Tratando de reclamar La protección De los medios ambientales En California Con este incidente De los incendios El líder de la tribu Indígena Estaban diciendo Ellos como acostumbraban Para poder controlar Los fuegos forestales Ellos acostumbraban A quemar Las malezas Y esto fue prohibido Cuando la gente De las colonias Entraron aquí Y también por ley federal Fue prohibido Que hicieran ellos Y vemos lo que ha sucedido En todo el mundo En estos lugares Que los desastres Ecológicos Han aumentado Estas gentes Están teniendo También una Un levantamiento En todas regiones He visto esto He notado ese patente De cómo se han parado Decir Y ya estuvo bueno Porque todas las gentes Que mantenían ese balance Cuando Fui a las montañas Allá en Colombia Sierra Nevada De Santa Marta En la Sierra Nevada De Santa Marta Tuve la oportunidad Eso era Tres horas Subiendo No hay pavimento No hay Calles Es decir No hay carretera Uno tiene que Ir con un 4x4 Y alguien que sabe Manejar eso Porque a veces Uno está aladeado Así Y el abismo allá Y el abismo ahí Literalmente Como a piezas Del El paso Exacto Y allá No hay ni electricidad No hay Mejor dicho Ni internet Allá No hay internet No hay electricidad No hay El agua es del río Hay 36 ríos Allá arriba Entonces Me acuerdo Me fui con el equipo Allá Si se me descargaba La batería De la cámara Ya Ya no podía Ya no se podía No hay ni un enchufe Entonces Me acuerdo Cuando estaba subiendo allá El muchacho era indígena El que estaba manejando Y era joven Dieciocho años tal vez Cuando llegamos allá arriba Tuve que hablar con El mamo El mamo es como El anciano O la persona de conocimiento Entre ellos Y él le da unas penitencias A uno Que si uno No sigue eso No lo dejan entrar Pero si uno Pasa Y ven que uno No viene como Con una agenda Y esto Entonces le dicen La madre tierra Lo ha aceptado Puede entrar Cuando entramos Treinta y seis ríos Esa gente vive todavía El que cultiva el maíz Es uno Es uno Y ese va Y toma el maíz Y lo comparte Con el que pesca Entonces el que tiene el pescado Le da pescado Le da pescado Al que tiene maíz Y el que tiene maíz Le da pescado Le da maíz Al que tiene Entonces al final de cuentas Todos tienen lo mismo Mercado abierto Mercado abierto Y cada uno Es decir Contribuye A la comunidad Y una cosa Muy interesante Que noté Es de que Trataron de Entrar las diferentes Iglesias Para Generar Un tipo De educación Y esta gente Con los palos que tienen Porque ellos caminan Con unos palos Los sacaron a palos No dejaron de ningún monasterio Ponerse allá Lo primero que querían hacer Era cortarles el pelo Y vestirlos Y vestirlos De forma Civilizada Quiere decir Que querían Que Si no se ponen esta ropa No son civilizados Ya Entonces nosotros Tenemos un traductor Y ese traductor Nosotros le preguntamos Y filmamos Eso fue un cortometraje Pues que eventualmente Hasta lo aceptaron Allá en Hollywood Cuando los Entre 500 Submeten ahí Eligen 24 Entonces Guardianes del mundo Me acuerdo Debe estar ahí en YouTube Me acuerdo que Cuando me Me di cuenta De la filosofía De ellos De que ellos No iban a dejar Que alguien viniera A que A A quitarles La herencia De su cultura A sus hijos Eso es lo que ellos Estaban pensando No van a venir aquí Que porque Tienen cierta ropa Entonces Le van a cortar el pelo Y tienen que Vestir Y caminar Y tal Y de donde va a salir Esa información Ellos decían Los que están Generando esa información Dicen que están Civilizando Dicen Nosotros Aquí Vivimos De la De la madre tierra Y el que no trata De la madre tierra Bien La madre tierra Se Se revela Se revela Y di Me acuerdo Este mambo Me dijo Las manos De los seres humanos Llenas de sangre Es decir Combatiendo el uno Con el otro Han contaminado Las aguas De los ríos Y estos tsunamis Que están pasando Es parte De como se Desquita la madre tierra Los tornados Los huracanes Entonces Esa filosofía Me pareció Interesante Les pregunté Ustedes Si alguien Comete un crimen Los ponen En la cárcel Dijeron que no Querían en cárcel Ellos Traen al individuo Si es un Un crimen Que le ha afectado A la comunidad Toda la comunidad Viene Y lo ponen Como En la tribuna Pues ahí Le dicen A ver Que pasó Y el individuo Dice lo que dice Si los Si lo Le dan axilo Si dicen Bueno Nadie le habla A este hombre Mejor dicho una semana Ese hombre está ya Cortando madera Sea lo que lo ponen a hacer Y él debe estar Reflexionando En lo que hizo En lo que hizo Y como le va A Afectar al resto De la gente Y después de una semana Nadie se le arruinó Al hombre Lo traen Y el hombre Confiesa Que es lo que Habla pensado En que reflexionó Que reflexionó En que pensó Y si la gente ve Bueno Ahorita si está Otra vez en línea Entonces lo dejan Entrar otra vez A la comunidad Dijeron Me dijeron a mí Cuando una persona Los pone en una cárcel Piensan Pensando Que van a corregir El comportamiento Lo empeora Oh definitivamente Oh no Eso sí Yo he tenido Una experiencia Que yo hice Estudios De Comportamiento humano Por nueve Años y medio Casi Nueve años y medio Estuviste en la En la universidad Eso en Colombia Ya se sabe Cuál es la universidad Oh definitivamente Entonces Nueve años y medio Allí la gente Fue tu tiempo Y ahí lo viste Pues viste el comportamiento De cómo la gente Se mueve En ese ambiente En vivo Entra una persona Con ciertos Conocimientos Y termina Haciendo su maestría Desafortunadamente Allá se ve Con el que Ya tenía La maestría Haciendo lo que Estaba haciendo El otro Lo perfecciona Porque si es Por instante Te doy un ejemplo Si es una persona Que tal vez Ha entrado Por violación Allá Hay que encontrar Todos niveles De violación Y se reúnen Nomás con personas Que son violadores Entonces Empiezan a aprender Más grados De diferentes niveles De que tal vez No sabían Llevan el asunto A otro caso Encontré un caso De un hombre De que Él estaba Por eso De molestias A menores Y entre ellos Se reunían A mirar Cómo Lo complejo De la ley Daba algo De espacio A que si no había Tal vez un contacto Directo No era considerado Una Una molestia Y Se estaban dando Instrucciones Los unos con los Estos Cómo poder vencer El sistema Cómo poder Tratar de Encontrar Leyes Que les permitieran Seguir tal vez En libertad Para poder seguir Ellos desarrollando Sus males Y allá adentro También toman La mano de obra Muy barata ¿Verdad? ¿Cuánto pagan Allá adentro? Les están dando Ahorita que estás En ese tema De herencia latina Aquí en Texas Le están haciendo Competencia A los chinos Con lo de la tilapia Habían lugares Aquí en Texas Donde criaban Las tilapias En lagos Y estaban Lógicamente Pagando a sus trabajadores Un salario mínimo 7.50 Como 7.50 O 5.75 Perdón En ese entonces A la persona Que está cautiva Le dan Le dan 25 centavos Por el día 25 centavos Entonces Para clarificar Algunos De que No han agarrado El hilo aquí Un prisionero En una cárcel De los Estados Unidos Se le está pagando 25 centavos La hora Tal vez Y estos son Estos son únicamente Los que están haciendo Ese trabajo No son a todo el mundo El resto de los prisioneros No ganan nada Estos son personas Que han sido selectas Para ir a trabajar Entonces Como son tantos Empezaron a hacerle Contrapeso Al mercado chino Entonces Es una mano de obra ¿Verdad? Que se está pagando Para producir productos ¿Verdad? Hasta las placas De los carros Se hacen allá Los uniformes Muchas veces ¿Verdad? Placas Colchones Esos Los gabinetes Entonces Mucho de lo que es La mano de obra Y las cárceles Están llenas de Mayoría de gente De color Afroamericanos Y latinos Afroamericanos Y latinos Que resultan vivir En similares vecindarios Aquí como Aleph Fitworth Todo esto En especial Aquí en Estados Unidos Las gentes que vinieron De 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 Huyendo de la guerra En El Salvador Como en California Y terminaron En estos diferentes Las gangas Todo este tipo De personas Exacto Entonces Los colegios públicos Muchas veces En los Estados Unidos Si ves la fachada Los colegios públicos El color Y todo Se asemejan mucho Oh definitivamente A las cárceles Definitivamente Entonces Muchas de las cárceles Para aquellos que viven En otros países Las cárceles aquí Muchas veces Son privatizadas Es decir Alguien es dueño De eso No es del estado Y Se vuelve un negocio Porque Subsidia El gobierno Ciertas cosas Como la comida ¿Verdad? Bien te digo En el entonces De Noventa y uno El Condado Daba Como siete mil Quinientos dólares El condado De Harris Por cada persona Detenida Siete mil Quinientos Y el federal De estaba dando Otros como doce mil Por un año de cárcel Y tener una persona En la cárcel Cuando tú vas A pedir un préstamo Para seguir una vocación O un estudio Entre gobierno Y estado Tal vez Logres conseguir Como siete mil O ocho mil dólares En préstamos Únicamente Pero para mantenerte Preso Estaban dando En ese entonces Diecisiete ¿Qué año era este? Noventa y uno Ahora está como En casi veintinueve O treinta mil dólares Las prestaciones Que reciben entre estado Condado Y federal Listo Por un año Entonces Ya cuando vemos Todo esto Que puede Pasar En relación A las diferentes razas Y el hispano Latinoamericano Muchas veces está Terminando en sitios De estos Desafortunadamente ¿Verdad? De tensión Hay racismo Hay lo que sea Empezamos con un video De niños En relación A la herencia La herencia Hispana Y como conservarla El mundo No es ni blanco Ni es negro Tampoco Es decir No todo es positivo No todo es negativo Supuestamente es gris Hay de todo Pero en medio de todo Esto hay una oportunidad Grande De que si uno Preserva la Herencia de uno Si se devuelve A la herencia Desde hace Mucho más Que hasta los antepasados ¿Verdad? Hay una herencia Donde uno Puede Agarrarse ¿Qué piensas Mejor dicho Para Dejarles a la gente Algo Que en realidad Pueda llevar A un bienestar A un beneficio Después de lo que Hemos hablado Oh definitivamente Ahorita vemos Que uno De los beneficios Que se ven Inmediato De esto Es como se está Tratando De reintegrar Lo que es la Educación De nuestros hijos ¿Verdad? Y se está Dando de cuenta Uno de que Hay un Hay una No es tan Comprensible Como 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 se pensaba Se estaba pensando Se estaba acostumbrado De que deberían De ser los maestros Que deberían De educar A nuestros hijos Ahora que se está Viendo esa distancia Que se está Haciendo todo en línea Se ve que hay un gap Hay una distancia Que no ha sido llenada Hay un vacío Hay un vacío Y tiene que ser Llenado por el padre So Una de las cosas Buenas que yo Personalmente he visto De que Hemos sido forzada Hemos sido forzados A reevaluar Todo esto Y dejar de esperar De que sean otros Los que eduquen A nuestros hijos Excelente Muy bien Para preservar Esa cultura Latina La cultura hispana Entonces uno tiene que Tomar ese papel ¿Verdad? Para pasar eso A nuestros hijos Y no pensar Que alguien más O el sistema Los va a venir a educar Porque el sistema O los demás Sea los libros Sea la adecuación Sea cualquier ángulo De cualquier cosa Es Algo Externo A la forma De uno poder Criar a sus hijos En casa Eso es un buen Buen punto Y yo diría que Bueno En conjunto con que Nuestra herencia Como ser humano Si en realidad Tenemos un valor Espiritual De conocimiento De Dios Es la herencia De los profetas A nosotros Y si tenemos Los valores Que nos dieron Nuestros padres Podemos también Pasar eso A nuestros hijos Y conocer Las raíces De nosotros Como personas De donde somos Y las aspiraciones De en realidad Ser seres humanos Globales Hoy en día Con la internet Ya estamos Contactándonos Con todo mundo En todas partes Del mundo Entonces tenemos Que ser ciudadanos Globales Que estamos llevando A cualquier cosa Que no esté A favor Del ser humano O esté De cayendo O se esté Dañando En vez de sentarnos Ahí a decir Oh alguien Debiera de Hacer algo al respecto Es lo que estamos Viendo el foro Y desafortunadamente Alguien debiera de hacer eso Eso es un problema Ya Entonces se necesita Tener Ese auge De levantarse Y decir Yo voy a hacer Algo al respecto O voy a ayudar A alguien Que está haciendo Algo al respecto Ojalá que nosotros Como latinos Como musulmanes Como estadounidenses Como bueno Americanos Sea lo que sea Póngale cualquier Tipo de nombre Si nos vemos Como seres humanos Al final de cuentas Queremos que nuestra herencia Hacia un futuro Sea de bienestar Con los mejores principios Y que le agrade Mejor dicho A Dios Y que beneficie A la sociedad Con esto Terminamos este segmento Muchas gracias Hermano Drachman Y gracias Alex Gracias a ustedes Para la próxima Vamos a estar aquí La próxima semana De nuevo Por favor Síganos en las redes Y déjenos comentarios Si algo que podamos tratar En el futuro Dios mediante Exacto Muchísimas gracias As-salamu alaykum Que la paz Sea con todos ustedes En el rey Marjum En el rey de la cáltera.